¡Hey! ¿Qué tal chicos? Soy Steve Flerker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar cómo avanzar por la oscuridad, los juegos... ¡Hey! ¿Qué tal chicos? Muy buenas a todos de nuevo, estamos aquí en Uncharted 4, donde en el anterior episodio conseguimos ir a la cueva de Avery, donde había momias explosivas, una cosa extremadamente extrema, ¡vaya puta mierda de zona! Y vamos a ver qué ocurre en el episodio de hoy. ¡Un barco! ¡Un barco! ¡Ya os había dicho yo que habría un barco! ¡Pedazo de barco! ¡Hostia! ¿Habrá algo aquí encima? ¡Alma! ¡Alma! ¡Mira! ¡Mira! ¡Es Sam! ¡Está rodeado! ¡Venga! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Deja! ¡Sí! ¡No tienes a ver! ¡A cubierto! ¡Ya! ¡Masadlos! ¡Cree que te arrepientas! ¡A tu izquierda! ¡Réjalo, Jesús! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿En serio? ¡No me haré! ¡No me hará ese capullo! ¡No! 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 ¡Más difícil de destruir! ¡Olé! 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 ¡Venga! ¡Podemos atacar por la bodega del barco! ¡No! 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 Increíble, increíble Vale, ¿Dónde vamos? Venga, está inmovilizado ¡Espera! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ah, eso es todo! Música de piratas Vamos Por supuesto Vamos Claro Yerda Hay que cargarse el RPG Los acantilados podemos cubrirnos de aquí Hombre del cohete caído Derribado Música de fondo Música de fondo Madre mía le pegamos una hostia al micro Porque le picaba la espalda Música de fondo 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 ¡Un disparo! ¡Vale, vamos! ¡Joder! ¡Nuestros amigos han vuelto! ¡No acaban de hacer los colores! ¡Nada abierto! ¡Acaída! ¡Nada abierto! ¡Tiro, Nathan! ¡Sí, eso es! ¡Vamos! ¡No puedes! ¡Acaída! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Rápido! 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 lo que no le pasa a Nathan para abajo vale, estamos en el agua ya no estamos dentro del barco bien vamos vamos Que tenso, Dios mío. El mercenario Shoreline tenía una red. Bien. ¿No podemos subir por aquí? Ah, nos ha abierto la puerta. ¿Otro? ¿Y cómo me ha visto? ¡Madre mía! ¡Sí! ¡Te puedes pistar al camión de las narices! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de eso? Y arriba no me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Es que no es ser gente ni luta! ¡Basta, basta ya! ¡Qué suerte con bufes de pena! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Seguir, seguir! ¡Marcha! ¡Olé! ¡Olé! ¡Oh, ojo! ¡Olé, suele! ¡Dios mío! ¡De hecho, se acabaron los fuegacitos! ¡No se acabaron los fuegacitos! ¡No se acabaron los fuegacitos! ¡No se acabaron! Dios y la libertad, idiota Sonaba mejor en mi cabeza ¡Gracias por la ayuda! Puta, Sole ¡Sole! Por favor Venga Te alegro de verte, chico Sí, en el momento justo Sí, bueno Me estaba poniendo nervioso sin hacer nada No, aún tenemos que encontrar a Sam y a Elena ¿Estás bien? Sí Hemos oído explosiones, creímos que... Sí, ha sido este tío ¿Ya le has vuelto a salvar? Pues claro ¿Cómo estás? Bien, bien Ha habido algunos sustos, pero... Me ha cubierto ¿Qué tal? Oh Un disparo me ha rozado ¿Tú? Un acantilado acarició mi cara ¿Cómo has despistado a Rafe? He guiado a su equipo hasta una de las trampas de Avery ¿Qué listo? Oye Sobre lo de Alcázar... Lo dejaremos para luego, ¿vale? ¿Por dónde? Por la playa Al otro lado del pueblo Espero que el escándalo no haya llamado la atención ¡Eh, eh, eh! Lo siento ¿Qué hacéis? ¿Tú qué crees? Larganos cagando leches Vale, podemos hacer eso O podemos ir en aquella dirección Que es un atajo ¿Un atajo a dónde? Al tesoro de Avery A ver, Rafe tiene que dar toda la vuelta Pero nosotros solo... Víctor, sin ánimo de ofender... Lo que te pasa es que no sabes cuándo dejarlo Estamos aquí por lo mismo ¿Sí? No vinimos por el tesoro Sino por vosotros Y lo agradezco, de verdad Pero estamos bien Y llevamos ventaja por ahora Podemos hacerlo Una zambenga Ven, mira bien Avery se cargó hasta el último barco de la isla ¿Sabéis por qué? Porque estaba emperrado en conservar el tesoro ¡Exacto! Sin importarle el coste para los suyos Porque no quería que nadie le siguiese Iba a alargarse Mira esto Vale He encontrado este mapa de la isla ¿De acuerdo? Su barco está justo bajo esa montaña Ahí es donde está el tesoro Y ahí es hacia donde va Rafe ahora Mientras nosotros discutimos como idiotas ¿Y si consiguió salir de la isla? Y su barco está hundido en medio del océano Pues descubriremos donde se hundió La leche ¿Cuánto llevamos buscando esto? Tú y yo No os ofendáis No lo entienden En realidad lo hacen, Sam Lo entienden Vale Confía en mí ¿Han visto esta obsesión antes? Ya no somos aquellos críos Ya no No tenemos nada que demostrar ¿Dónde está el avión? Por aquí Yo quiero el tesoro Yo quiero el tesoro ¿Está lejos? No mucho Por esta ciudad portuaria ¿Y si los Shoreline prepararon una emboscada en el avión? Lo lo hicieron ¿Cómo estás tan seguro? Porque van hacia la montaña A por el tesoro Aquí va a haber tiros igualmente Parece Muchas barricadas Por aquí Ahí está Es una gran caída ¿Cómo has llegado hasta aquí? Salté unos cuantos muros de estos Pero creo que tendremos que encontrar otro camino ¿Qué coño ha sido eso? Venía de la montaña Son trampas de Ivery Así que están saltando por los aires No, quiere decir que van por el buen camino Venga, vamos A concentrarnos, ¿vale? Vamos a terminar volviendo Yo quiero volver Esto lo tenemos que empujar seguramente Un juego increíble de Uncharted Ha sido de lo mejor que he jugado en En mucho tiempo En emociones En... No sé cómo explicarlo Bien, la espalda jodida ya Nathan ¿Alguien vea una salida? ¡Eh, tíos! ¡Por aquí! Una pasada La verdad La verdad La verdad Ha sido una pasada ¿Saltamos? ¿Qué ganas tengo de volver a dormir en mi cama? ¡Luce, mira esa cosa! Vamos por aquí Una especie de teleférico ¿Crees que funcionará? No tiene controles Pero apuesto a que puedo tirar de la plataforma con la cuerda ¿Qué coño haces, chico? Ah Aún no lo sé ¿Qué tal si pudiéramos bajar Estas plataformas de madera ¿Cómo? ¡Ándale! Vale ¿Y saltar? Vale, Víctor ¿Me ayudas un segundo? Adelante, Nathan Esa es Lo sujetaremos Y tú saltas ¿Y para qué? ¡Vámonos! Vale Vale Ya estamos Vaya, para ser piratas Es una gran obra de ingeniería Esto no es verdad Tienes que ver los ascensores ¿Eh? ¿Hay ascensores? Unos enormes Y draw-le Están súper fuertes, tío Vamos ¡Salta, ya! ¡Ven, dame la mano! Eso es ¡Sam! ¡Qué puta! ¡Sam, vamos! Muy bien Venga, salta Yo te cojo Vamos No No, 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 no Ni se te ocurra ¿Me oyes? Siempre haberos metido en esto A todos Eso ya da igual, ¿vale? Solo Salta No Tengo que ver cómo acaba esto, Nathan Sam Escúchame bien Si sigues, no iré a por ti ¿Me oyes? Lo siento Sam ¡Sam! Guay, yo quiero ir también Terco cabezota ¿Ha visto tu farol? Conseguirá que lo maten Vamos Elena Tiene razón Claro que sí ¿Vamos? Vamos Así me gusta Vamos Vamos Ayúdame Sully 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 Sully, no seas abuelo Bien Gracias Gracias ¡Venga! ¡Venga! Vamos Ahora como cojones Vamos a subir ahí arriba No tenemos tiempo Nate No No lo harás solo Mira Volveré pronto, ¿vale? Mira No va a irse sin pelear Pues pelearé con él Pase lo que pase Voy a traerle de vuelta Acerca el avión a la montaña Tanto como puedas Haremos una huida rápida ¿Los hay de otra clase? No es justo ¿Eh? Los platos Te toca fregarlos Así que ni se te ocurra Palmar Te quiero Y yo a ti, vaquero Otro episodio Y terminamos este episodio Y seguramente En... En... En nada Lo terminamos Dios Que intenso todo, ¿no? Vamos a ponernos a editar Porque tengo La tira de vídeos Así que nada, chicos Nos vemos en el próximo vídeo De Uncharted O de lo que venga Y hasta la próxima, chicos ¡Gracias! ¡Gracias!